La vida está en permanente cambio, cambian las personas, su entorno, cambian sus necesidades, Caruso Seguros, renueva el compromiso de ofrecerte la mejor cobertura, y también renueva su imagen. Somos la empresa argentina que cambia para vos, Caruso Seguros. Continuamos con Energía Positiva desentrañando este 2010, año del Bicentenario. Vamos a hablar del Bicentenario, el Bicentenario nos ha alcanzado. No se ha alcanzado. Bueno, el lugar común es, ¿en qué lugar nos ha alcanzado? El año 2000 nos encontró desunidos y dominados. La advertencia del viejo zorro, viejo cabrón también, que para tantas cosas la veía clara, aunque después no la desarrollara tan clara, se hizo, se hizo verdad. Bueno, el año 2000 nos encontró en una situación desagradable, culposa, peleados. No hemos cumplido las ilusiones de nuestros, cuando cumplimos los 100 años, confrontar aquellos fastos del centenario con esta modesta cumpleaños, apretando cuatro globos que tenemos ahora, es bastante revelador. Bueno, pero es muy probable que había un, entre los fastos del centenario y el país real de entonces, había mucho más distancia que la que hay entre lo que hoy sentimos y lo que pasa. Y eso no está mal ni bien, es lo que hay. Podríamos estar muchísimo mejor, hemos hecho demasiadas cagadas, pero de fondo, seguimos siendo un país joven. La verdad, seguimos siendo un país joven. Hemos hecho, tenemos una eterna, una prolongada juventud. Pero qué sé yo, no sé. El centenario es una fecha mítica, nuestras cifras redondas siempre tienen un, como el milenio, el segundo milenio. ¿Se acuerdan del 2000? ¿Y qué pasó en el 2000? Ya estamos en el 2010 y... Está muy bien. Bueno, sí, son fechas que tienen una carga simbólica. Hay que aprovechar esa carga simbólica porque hay una especie de disponibilidad a reflexionar, a pensar de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos. Estos son momentos oportunos, se crean espacios, se crean eventos, seminarios, y en la prensa también se crean preguntas como esta. Y nos obligan a pensar, a reflexionar, a hacer una especie de retrospección al mismo tiempo orientada hacia el futuro, que eso es lo que más nos interesa. Ojalá sea estos espacios que se abren por esta cifra tan mítica, bicentenario, sea la ocasión para que todos aquellos que están implicados en este asunto, que tiene que ver con la transmisión de un capital de una generación a la otra, reflexionemos todo acerca de lo que significa esto. Para mí tiene un significado hoy distinto al de hace 100 años, 200 años. Hoy el conocimiento es un capital. Es una riqueza que determina la... No cualquier conocimiento, ¿eh? Hay ciertos conocimientos que tienen un valor estratégico fundamental para determinar qué lugar van a ocupar las personas en la sociedad. Ya no el título, algo del conocimiento. Y por eso digo que este tema de la escuela va a tener que convertirse... Se va a convertir, se tiene que convertir en un tema político. El bicentenario, este, pasa de las damas de beneficencia del primer centenario, de aquellos que llevan la vaca en el barco para tomar leche, para que los chicos toman la leche de la vaca argentina, pasa a la asignación universal por la niñez, a la recuperación de los derechos laborales, estacionados por la dictadura, por el neoliberalismo en los 90, por la ley Banelco, a un estadio de mayor igualdad y mayor justicia social. Esta es la magnitud que tiene el bicentenario, diferenciándolo del centenario. Nos costó 100 años, pero 100 años más de lucha, pero entramos en un sendero donde el rumbo tomado por el sistema de gobierno que nació en mayo del 2003, es evidentemente un rumbo que comparte la gran mayoría de los asalariados, los trabajadores argentinos. Por supuesto que lo que uno pretende es profundizar más los cambios, imprimirle más velocidad a la recuperación de derechos y conquistas, pero estamos compenetrados de esto, y esto va a ser el bicentenario, va a ser el bicentenario de la justicia social. Pero es increíble lo que es lo nuevo que es este país, uno piensa un poquito, lo nuevo que es este país, pero bueno, eso no es ni una excusa ni nada, es una descripción. A mí lo único que me consuela, va, lo único que me consuela es una muy solemne, lo que quiero decir es que en este país, por lo menos, nunca te vas a aburrir, eso. Y yo creo que el pecado mayor, sin subestimar las injusticias, hacer chistes con la injusticia, o con el maltrato, con la marginación de gran parte de la población, no es lo que yo intento hacer, tampoco es una novedad eso, es propio de nuestra historia despareja. Pero comparado con otras realidades que uno a veces, ocasionalmente, cuando está distraído, envidia, yo no envidiaría demasiado, después de todo es lo que nos toca y a lo que pertenecemos. Y ya te digo, yo en este país no te vas a aburrir, y eso es una garantía de que te vas a sentir vivo. Acá hay que, todos los días, hay que inventar una para sobrevivir. Y eso no está mal. Eso no está mal, porque uno no es para estímulo. Un 2010 pleno de realizaciones colectivas, un 2011 pleno de proyectos y futuro. Y nosotros seguimos poniendo granos de arena para que los sueños compartidos se hagan realidad. Hasta el año próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!